¡Ey, yo la peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en Spy Party, una vez más con Gona. ¿Cómo estás, tío? ¿Estás bien o qué? Estoy concentradísimo, loco. ¡Jajajaja! ¡Está concentradísimo! ¡Tío, voy a reventar! Esto va a ser la venganza, la venganza, loco. ¡Te reviento! Sí, sí, porque hay gente que todavía... A lo mejor no conoce este juego. Spy Party, un juegazo que a la mayoría, la mayoría que lo ha visto y nosotros que lo hemos disfrutado, nos encanta. Es el juegazo de 2018. Sí, sí, sí. Y esos likes que dejáis son los likes del amor. O sea que, gracias por ese apoyo y por los comentarios y por intentar adivinar dónde está ese espía. Porque este juego se llama Spy Party y como se me indica, hay un espía en la fiesta. Uno de nosotros es el espía en la fiesta. Está ahí intentando hacer cosas ilegales. Y el otro es el sniper, el que está ahí con la mirilla intentando darle un headshot a ese posible espía. Así que, para empezar, vamos... Oye, Gona, ¿qué te parece si subimos de nivel? Subimos de nivel. ¡Subimos de nivel! ¡Yes! A Intermediate 2. Intermediate 2, vale, ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 6... No, 4 de 6 misiones que las podemos elegir aquí, ¿vale? Y podemos elegir un nuevo lugar. Por ejemplo, este. ¡Oh, qué bonito! Me recuerda un poco con luces de Aladín, ¿no? Ah, mira, pero en este mapa en concreto tienes que hacer 3 de 5. ¿3 de 5? ¡Pff! Esto es imposible. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Imposible is nothing, men! ¡Que reviento! Venga, vamos a ver. Voy a pillar... Te voy a pillar, loco. Es que... ¡Sí, sí, 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 puede! ¡Sí, sí, sí, puede! ¡Ya estoy listo, ya estoy listo! ¡Ya está! Lo suyo es hacerlo lo más rondo posible y empezamos ya. Ok. Este mapa tiene pinta de estar tope guapo. La terracita, güey. Intentar hacer cosas que el sniper no puede ver. Vamos a ver. ¡Ja! ¡Roblox! ¡Ja, ja, ja! Me hace gracia, la verdad, ¿eh? Vamos a esperar lo que hay que esperar. ¡Ay, así me gusta! ¡Así me gusta! Muy bien. ¿Cómo va, Gona? Concentradísimo. ¡Loco! ¡Oden! Vale. Lo guapo de esto, tío, es que una noche así... Con ese cerral, ese aire calentito, esa brisa... Sinta de maravilla. Pero es genial, ¿eh? No te imaginas. Es genial. Lo sabía. La lié. La lié muchísimo y sabía que me había pillado. Lo sabía. Muy bien, muy bien. Lo que está haciendo Gona, chicos, está muy bien, porque Gona está en el estado de venganza. estoy en estado totalmente de venganza porque el ultimo es que en el anterior video que hicimos en su canal venga la primera rondita loquete menudo 4zto guapo vale madre mia que dificil es eh de todas maneras pero la has cagado es que tio tengo un poco de sabes te pones nervioso sabes el dedo me tiembla y es lo que pasa que me tiembla otra cosa que el haberte ser un espir vamos a ver hay que fijarse en todas las cosas eh ok tiqui tiqui quien puede ser quien puede ser quien puede ser quien puede ser tiqui 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 madre mia chaval no he tenido tanta concentracion en mi vida loco ya 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 estas que quieres hacer la venganza de pero total eh osea voy a full eh ya 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 estoy viendo ya uuu0 aúnBien o выход no jaja no se por que ya ya le me ah es que tiene TODO TU CARA t aniéela TODO TU CARA cara de roblox osea ahora estas haciendo muy bien eh pero super bien eh un campeon a ti no te tiembla el pulso como a mi y haces un movimiento extraño para nada esta controladisimo esto ya veo mira bien lu mira bien me recuerda graficamente al fornite si a mi tambien te imaginas que este tio fuese un un traje osea un skin de fornite la reina de la terra victoria magistral reventando tu te imaginas guapisimo estaria guapo esta nerviosa wow madre mia tu madre mia chaval delatadisimo hombre tio porque te tocas el culo es que me he venido arriba era muy sexy loco mierda mierda vale pero tio que se ve que se ve es que no sabia si me ibas a cambiar ahi no sabia si me ibas a pillar ahi es que me quedaba muy poco tiempo me he puesto nervioso vamos a pasar aqui a este mapa y luego tope random ese es chungo porque tengo que hacer 4 de 6 ojito es chungo porque el mapa es chungo para el franco ya veras vale 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 lua por todes eh hombre es que esta todo de guapo tio venga vamos alla vamos alla loquete vamos a mirar un poquito el percal y nos ponemos a ello caballero caballero ponme algo una de roblox una de roblox ahi lo tienes que vale todo tiene su tiempo y su flow y su flow por cierto donde estas que no te veo ah vale esta ahi esta ahi ya le veo todo el puntero en hd 4k es que este mapa es muy complicado ya lo veras pero tiene tiempo eh que complicado que complicado tengo un sospechoso loquete si o que quiero verlo quiero verlo quiero verlo quiero verlo quiero verlo quien es quien es quien es un señor con bigote joder tio tienes buen ojo eh que vacilonis el lue no no tienes buen ojo eh nunca se si me dice la verdad y nunca lo sabras ahora guapo guapo sin un rato la verdad las cosas como son es que mis objetivos no paran de moverse tio jaja no me lo puedo joder jaja soy buenisimo loco soy buenisimo no te voy a contar mi secreto no 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 te he visto te he visto llegar muy raro te has movido muy raro si es que a veces el movimiento no me ha convencido el movimiento fíjate lo que te digo bueno me la he jugado mucho eh de todas maneras pero aun asi vas muy mal con las misiones yo creo eh y va mal con las misiones pero es porque hay una de ellas que es la de seducir que es super complicada porque tienes que seducir varias veces si 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 va como por varias fases claro el tema de echar un bicho al embajador es muy sencilla pero claro tienes que ser rapido y tienes que aprovechar el momento de que el sniper no este cerca pero por ejemplo el contactar al doble agente ojito eh es que nos estamos poniendo muy pros que es lo que hago primero ok esto bien es que el mapa es muy complicado eh muchísimo te lo digo muchísimo es muy muy complicado estoy hablando muy loco tío estoy ahora muy 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 pillado eh estoy ahora muy 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 pillado eh el enano el enano tiene pinta es que es gona tío el enano es gona tío tío no se quien puede ser es el enano we concentrado eh yo si estoy totalmente concentrado yo mismo estoy perdido no te voy a decir que no roblo fuera te oscurezco cuantas misiones eran 4 de 6 mas mala que se viene es que no me fio de nadie de nadie hay que mirar bien el tiempo eh el tiempo es importante wey el tiempo es importante wey esta mujer pasa demasiado eh esta mujer pasa demasiado tío eres esta mujer uy 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 que sospechoso no se vale una señora mira el reloj muy bien señora un minutito y lo tengo esta muy concentrado tío no puede ser es que no se no se esta haciendo el gona tío te puede loquete no 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 entrando que se puede estoy perdidísimo tío veis algo extraño es que se me hace muy complicado tío ves algo extraño todo el mundo mira el reloj todo el mundo esta mirando el smartphone es que tu veras que es esa tía tío es que estai ahi eh estai ahi esa mujer eh que estai ahi esa mujer eh esta ahi esa mujer eh porque se lleva todo el libro se va ahi y le falta que mire el reloj le falta que mire el reloj, vaya o es este no, no, ese es el embajador 40 segunditos ay, 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 tío es que ha hecho un movimiento muy raro, tío sé que estoy haciendo bastante focus a esta mujer pero es que no puede ser tú ojo que se viene 5 4 me da juego, tío has elegido una chica que pasa súper desapercibida claro, porque siempre lo hago al revés te he hecho todo el hackeo mental, hermano oye, como es eso que siempre en el el que no graba es el que le va de escándalo no sé cómo lo haces, tío esto es la venganza, wey ya está, ya estoy tranquilo, ahora puedes humillarme en mi canal cuando juguemos otra jajaja vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello ojo, ojo, ojo la galería oh, 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 oh le voy a pegar un tiro al enano que lo sepas joder, macho, pues entonces como se cancela jajaja oye, la galería es súper complicada además que mola tío la ciudad es preciosa la verdad eh pues si la verdad que si segurisimo ah 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 Gracias.